Y en el reporte del tiempo, abundante sol, el que estaremos experimentando, por supuesto, en la ciudad de Monterrey, 39 grados, parcialmente soleado y algún chubasco al lado, pero no hay que emocionarnos, estos solamente son un 20%. Regreso y le tengo detalles completos, por supuesto, aquí en Teledián. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, yo feliz de poder acompañarlos en este martes, por supuesto, lista con los detalles y el reporte del tiempo. Y sobre todo, destacando, este ambiente caluroso y bochornoso que continúa predominando en la parte norte y noreste del país, por un poderoso anticiclón que se mantiene hacia la zona, no atregua ese calor hacia la región. Importante tenerlo en cuenta y, por supuesto, tomar las precauciones necesarias. Si hablamos de la Sierra Madre Occidental, se mantiene una línea de tormentas hacia la zona, algunos chubascos en puntos del centro, sur, sureste del territorio nacional. Pero si nos vamos de lleno al panorama, para la ciudad de Monterrey, esta tarde 39 grados, cielo parcialmente soleado, algún chubasco aislado no se descarta, pero realmente este es muy mínimo, en un 20%. Hay que emocionarnos con este panorama de precipitaciones. Para esta noche, medio nublado, viento y 29 grados para finalizar. También está latente algún chubasco de forma muy aislada, este miércoles y jueves en un 20%, con mínimas de 24 y máximas de 38 grados. Fin de semana, caluroso nuevamente, con mínimas de 24 y máximas de 39. Abundante sol el que estaremos experimentando para que lo consideren. Es el reporte del tiempo, pero antes de despedirme, quiero invitarlos a participar en el sorteo número 36 de la siembra cultural. Y no pierdas la oportunidad de ganar casas. Automóvil es último modelo y muchos premios en efectivo. Son más de 27 millones y medio de pesos en premios. Además, así apoyamos a jóvenes talentosos que quieren estudiar, pero que no cuentan con recursos suficientes para hacerlo. No olvides que tu destino es ganar. Que sigan pasando una excelente tarde. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto me da poder acompañarlos en este martes. Lista, por supuesto, con los detalles y el reporte del tiempo. Destacamos escasas nubes y ambiente caluroso que continúa predominando a lo largo del territorio tejano y también hacia el norte y noreste del territorio nacional. El ambiente seco y las altas presiones continúan haciendo de las ollas. Y también observamos una línea de tormentas a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Está dejando condiciones de precipitación hacia estos puntos, también en puntos del centro y sur del territorio nacional. Si nos vamos a llorar los detalles para esta tarde en la ciudad de Monterrey, 39 grados. Seguimos con un ambiente muy caluroso, el cielo parcialmente soleado y algún chubasco aislado no se descarta. Este realmente es muy mínimo durante este y los próximos días, un ligero 20%. No hay que emocionarnos con este panorama de precipitaciones. Esta noche, 29 grados, cielo medio nublado, el viento soplando ya para finalizar. Esta probabilidad de lluvia, pero ya les comento, mínima se mantiene también durante este miércoles y jueves. Algún chubasco aislado con mínimas de 24 y máximas de 38 grados. Y prácticamente le damos paso a un fin de semana caluroso nuevamente, con valores que van de los 38 a los 39 grados. Y prácticamente el cielo soleado será el que esté predominando durante este fin de semana para que lo consideren y vayan realizando sus planes. Es el reporte del tiempo, pero antes de despedirme quiero platicarles que en Farmacias Benavides me alcanza, ya que encuentro los mejores precios. Además, tienen la más amplia variedad de productos y medicamentos. Por supuesto, siempre encuentro lo que estoy buscando, con el mejor precio y las mejores promociones. Como por ejemplo, en la compra de Bedoyectatric con 5 jeringas, llévate la segunda pieza con un 50% de descuento. Aprovecha estas increíbles promociones. Además, puedo solicitar lo que necesite desde su nueva tienda en línea, en tiendenlinea.benavides.com.mx, la cual está disponible en Monterrey y su área metropolitana, llamando a su servicio a domicilio al 8181 26 0000, o bien por medio de Rappi. Usted como yo compruebe que en Farmacias Benavides me alcanza para mi salud y bienestar. Que sigan pasando una excelente tarde.